Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo para realizar nuestra actividad de lenguaje y comunicación del día de hoy. Y como toda la semana, el día de hoy vamos a jugar con las vocales. Para eso vas a necesitar tu ruleta y tu masita. Pon mucha, mucha atención cómo vamos a jugar. Lo primero que vamos a hacer será girar nuestra ruleta. La ruleta va a señalar una imagen. Por ejemplo, aquí salió anillo. Anillo. ¿Con qué letra empieza anillo? Anillo comienza con A, ¿verdad? Entonces voy a tomar un poquito de mi masa, voy a hacer unas viboritas y voy a moldear la letra A. Porque anillo empieza con A. Voy a hacer la letra A mayúscula y la letra A minúscula. Puedes hacerlas gruesas, delgaditas, como tú quieras. Aquí ya le puse su palito. Ahora me falta la letra A minúscula, ¿verdad? Para hacer la letra A minúscula, tendré que hacer una viborita más larga, ¿verdad? Voy a hacer mi viborita para hacer mi letra A. Mira, por ejemplo, aquí. Y me falta, ¿qué me falta para la letra A minúscula? Su palito, ¿verdad? Y mira, ya modelé la letra A porque me salió anillo. Y anillo se escribe con la letra A. Muy bien, recuerda que para que ya no me salga la misma imagen, le doy suprimir. Y ahora ya desapareció el anillo. Vuelvo a girar mi ruleta y me va a señalar otra imagen. Fíjate, ¿qué imagen me salió ahora? ¡Ojo! ¿Con qué se escribe ojo? ¿Con qué sonido empieza ojo? Ojo empieza con la letra O, ¿verdad? Empieza con el sonido O. Entonces, nuevamente, tomo masita para hacer mi gusanito. ¿Y te acuerdas cómo es la letra O? ¿Sí te acuerdas? Es un óvalo y un círculo, ¿verdad? Entonces, vamos a modelar con la viborita la vocal O. Mira, ahí ya tengo una O y mi O mayúscula y mi letra O minúscula. Porque me salió Ojo. Y Ojo comienza con el sonido O. Y así seguirás girando la ruleta hasta que hayan salido todas las imágenes y hayas completado de formar todas las vocales. Y bueno, esa sería tu actividad del día de hoy de lenguaje y comunicación. Cuídate mucho, te quiero. Te mando un beso y nos vemos en nuestra próxima actividad. Bye. 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 Gracias.